Muy buenas tardes, estimados magistrados, secretario general y audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Tamaulipas, con fundamento en los artículos primero, segundo y tercero y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones de pleno de este tribunal, siendo las 12 horas del día 25 de agosto de año 2022. Y encontrándonos reunidos en este salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora. Instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos, procedemos a pasar lista de asistencia. Adelante. Con su permiso, magistrado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alaniz, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los tres magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a la anterior y al existir quórum legal. Declaro como válida la presente sesión, así como todos aquellos acuerdos que se tomen en ella. Por lo que se instruye el secretario general de acuerdos para dar lectura al orden del día programado para la presente. Adelante, secretario. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número uno, inicio de la sesión. Punto número dos, lista de asistencia. Punto número tres, declaración de quórum legal. Punto número cuatro, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número cinco, lectura y en su caso, aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 17 de agosto de 2022. Punto número seis, resoluciones jurisdiccionales del pleno, en el que se tienen programados cinco proyectos de resoluciones a discutir consistentes en, primero, proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 002, diagonal 2020, diagonal 1 romano guión A. Con instancia es promovida por la parte demandante y en cuyo proyecto se propone confirmar la sentencia definitiva del 21 de abril de 2021 emitida por la primera sala unitaria. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoría de reclamación dictado en el juicio de nulidad 058, diagonal 2021, diagonal 2 romano guión A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte demandante en contra de un acuerdo del 18 de marzo de 2022 del magistrado titular de la segunda sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar el autorreclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El tercero es un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 029, diagonal 2021, diagonal 3 romano guión A, cuya instancia fue promovida por la autoridad demandada, republicano ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, y en cuyo proyecto se propone confirmar la sentencia definitiva del 28 de marzo de 2022 emitida por la tercera sala unitaria. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El cuarto corresponde a un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 037, diagonal 2021, diagonal 3 romano guión A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte demandante y en cuyo proyecto se propone confirmar la sentencia definitiva del 16 de abril de 2022 emitida por la tercera sala unitaria. Y la ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El quinto corresponde a un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 051, diagonal 2021, diagonal 3 romano guión A, cuya instancia es promovida por la parte demandante y en cuyo proyecto se propone confirmar la sentencia definitiva del 29 de abril de 2022 emitida por la tercera sala unitaria. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del pleno, en el que se tienen programados dos proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir, consistentes en primero proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 037, diagonal 2020, diagonal 1 romano, guión A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido por la parte actora, encontré una sentencia definitiva del 23 de junio de 2022, pronunciada por el magistrado titular de la primera sala unitaria de este tribunal, en el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El segundo es un proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 054, diagonal 2021, diagonal 2 romano guión F, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora, encontré una sentencia definitiva del 1 de julio de 2022, pronunciada por el magistrado titular de la segunda sala unitaria de este tribunal, en el que se propone, proyecto en el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. El siguiente es el punto número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos a tratar, mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de cuándo legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados. Encontrándose pendiente de su desahogo, únicamente la aprobación del contenido del orden del día programado para esta sesión. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente. Secretario, procedemos a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? Por favor, por favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día de esta sesión cuenta con el voto a favor de los tres integrantes del pleno. Por este motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. Y en desahogo al punto 5 del orden del día, solicito al pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria de 17 de agosto de 2022, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito al pleno la aprobación de todo su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, por favor, procedemos a tomar la votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aceptación de dispensa de lectura de la actuación pública ordinaria del 17 de agosto de 2022, así como respecto de la aprobación de su contenido? Por favor. Le informo, maestro presidente, que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los tres integrantes del pleno. En consecuencia, en lo anterior, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria de 17 de agosto del año 2022. Instruyendo al secretario general de acuerdos, informe a este pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del pleno en el que se tienen programados cinco proyectos de resoluciones a discutir. El primero corresponde a un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 002 diagonal 2020 diagonal 1 romano guión A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Edgar Unísa Danlanis. Gracias, maestro presidente. Con su permiso. Como bien lo señala, el expediente que está viendo en el presente recurso es el 02 diagonal 2020 diagonal 1 romano guión A y corresponde a un recurso de revisión interpuesto en contra de una resolución emitida por esta sala. Quiero poner como antecedentes que la demanda se presentó en enero de 2020. Los actos impugnados consistían en el acuerdo del 12 de septiembre de 2019 en el que se le desechó la demanda de responsabilidad patrimonial, así como la resolución de 11 de noviembre de 2019 emitida por la Secretaría General de Gobierno en la que se desechó el recurso de revisión. Es así que se admite la demanda, se contesta el 9 de marzo de 2020, se cierra la instrucción el 11 de febrero de 2021, se emite sentencia el 21 de abril del 2021 y con respecto a eso pues se presenta el presente recurso que se está resolviendo. En ese sentido, emite una serie de agravios, sin embargo, quiero conjuntarlos porque son repetitivos en su exposición, es decir, en sus agravios primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y octavo, el recurrente señala de forma general que la primera sala incurrió en una indebida e inexacta aplicación del principio de la litis abierta previsto en el artículo primero de la ley del procedimiento contencioso administrativo del Estado y que se omitió analizar todos los agravios propuestos con respecto a su demanda en el juicio. En ese sentido, se propone estos agravios declararlos como infundados en la medida en que el párrafo tercero del numeral en cuestión sí prevé en que los casos en que resulta improcedente el recurso, el estudio de los agravios en el juicio vía litis abierta en contra la resolución recurrida administrativamente, estará condicionada a que el tribunal en su sentencia primero considere que este sí era procedente el recurso. Este tema ya ha sido analizado por la Suprema Corte de Justicia en la Nación en diversas jurisprudencias emitidas por sus salas y en las que se señala que precisamente este principio de litis abierta en el juicio de nulidad no opera cuando el recurso hecho a leer en contra de una resolución primigenia fue desechado y no se demuestra la ilegalidad de su pronunciamiento. Así como en las diversas, donde nos señala que este principio de litis abierta no opera también cuando en el juicio de nulidad se impugna el desechamiento de un recurso en sede administrativa y no se formularon conceptos de anulación contra esa determinación, sino sólo respecto de la resolución recurrida. Es el caso que nos ocupa, es decir, en la demanda primigenia que llegó aquí a juicio de nulidad, se presentó en sede administrativa la solicitud de responsabilidad administrativa ante la Secretaría General de Gobierno, se le da trámite, resuelven y a contra de esa resolución en sede administrativa presentan el recurso de revisión, se los desechan y vienen a juicio a este tribunal, sin embargo, pues no en su demanda no argumentó agravio alguno con respecto al desechamiento del recurso en sede administrativa, sino viene a recurrir sólo lo de la resolución primigenia. Entonces, como ya lo señalé, pues este tribunal se ve impedido para poder entrar al estudio de todos los agravios cuando no emite ningún agravio con respecto a la resolución de recurso en sede administrativa, es decir, sólo se va contra los agravios de la sentencia presentada en sede administrativa y este es el caso que nos sucede. Entonces, en ese sentido, este tribunal no puede, bajo el principio de litis abierta, entrar al estudio de los agravios esgrimidos en ese sentido. Es así que se propone estos agravios, proponerlos como infundados. Ahora bien, el agravio quinto de este recurso nos señala que el recurrente alega que el resolutor omitió realizar una interpretación pro persona del artículo primero de la Ley del Procedimiento Constitucional Administrativo del Estado, que desde su perspectiva imponía al magistrado de la primera sala unitaria un mayor aspecto de protección de la referida disposición, lo que incluso permitía que asignara a ésta un significado más extensivo y, en consecuencia, que se privara de eficacia a las resoluciones impugnadas y se pasara a analizar la legalidad de las diversas recurridas administrativamente. Este agravio se propone calificar como infundado, pues aun y cuando el artículo primero se interprete bajo el principio eludido, no tiene el alcance de pasar por alto su contenido hasta lograr su mayor beneficio, ni mucho menos a ignorar lo que prevé con respecto a la impugnación de la determinación de la autoridad de detener por no presentado el recurso administrativo o bien desecharlo. En este sentido, cabe señalar que efectivamente no porque se solicite el principio pro persona, se está obligado a realizarlo por el tribunal por la mera mención sin o pasando por alto todos los requisitos jurídicos y legales para que podamos entrar a aplicar este principio, como fue en este caso. Como ya lo mencioné, porque no presentó los agravios con respecto a la resolución del recurso en sede administrativa. Entonces, eso no encuentra jurídicamente, los tribunales se encuentran impedidos para poder entrar al estudio de dichos agravios, por lo que se propone como infundado. Asimismo, el agravio séptimo de su recurso señala recurrente que el fallo violentó en su perjuicio los artículos primero y 17 constitucionales, en la medida en que el magistrado de la sala unitaria dejó de aplicar en su perjuicio el principio de suplencia de la queja deficiente previsto en el artículo 79 de la ley de amparo. Se propone también declararlo como infundado el presente agravio en virtud de que este argumento no opera la suplencia de la queja deficiente en virtud de que la ley de amparo no es supletoria de la ley del procedimiento consencioso administrativo. Entonces, en ese sentido, como es de estricto derecho, aquí no aplique la suplencia de la queja como lo quiera hacer valer el actor. En ese sentido, se propone también declararlo como infundado y se propone confirmar la resolución dictada por esta sala. Es cuanto. Muchas gracias, magistrado Edgar. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, algún comentario al respecto de lo planteado por el magistrado Uriza. Realmente, reconocer el planteamiento que hace el magistrado Uriza en el sentido del análisis de cada uno de los agravios expuestos dentro de lo que es el recurso de revisión. Estoy de acuerdo totalmente con el sentido que se le está dando específicamente a la resolución de este recurso de revisión. Entiendo definitivamente que, si bien es cierto, hay ciertos derechos que tienen los particulares o las partes dentro del juicio, estos derechos tienen que ir expuestos y encaminados siempre o precedidos de un fundamento legal y de un procedimiento que deben de seguir. Entiendo que el fondo del asunto, en el sentido de que no se entró al estudio porque no hizo valer agravios en contra de una resolución administrativa y sí de una resolución recurrida en la etapa administrativa, pues definitivamente creo que es un mal planteamiento y al final de cuentas nos amarra legalmente las manos para poder entrar al estudio propio de los argumentos hechos valientes. Entonces, bajo ese esquema, completamente de acuerdo con el magistrado Uriza en el sentido propio de la resolución a este recurso de revisión. Les cuento. Gracias, magistrado Jesús Gerardo Aldape. Pues el criterio de la tercera sala concuerda con los… con la parte de actor argumenta que debió de haber estudiado los conceptos de impugnación realizados en contra de la resolución recurrida bajo el principio de litis abierta, lo cual consideramos también que es infundado, toda vez que la primera sala no tenía la obligación de hacerlo porque para ello resultaba indispensable primero que se revocara el desechamiento. Concordamos plenamente con los criterios expuestos por la sala primera y por lo aludido también por la sala segunda y considerando se encuentra eficientemente discutido este asunto. Secretario, por favor, procederíamos a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alaniz, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del pleno cuenta con el voto a favor de sus tres integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución a recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 0022-2020-1-Romano-A. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 058-2021-2-Romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Agradezco el uso de la palabra, presidente. Con su permiso. Efectivamente, se trata del expediente 058-2021-2-Romano-A. Es una resolución a un recurso de reclamación. Ciertamente, la litis que se presenta dentro de este recurso consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad del acuerdo de fecha 18 de marzo del 2021-22, a través del cual simple y sencillamente no se admitió a trámite una ampliación de demanda, de parte, lógicamente, de la parte actora. Se determinó, quiero leer los antecedentes, se determinó que no ha dado lugar a acordar de conformidad con la, de conformidad la ampliación de demanda en virtud de que dicha ampliación no se encuentra dentro de los supuestos de procedencia que señala el artículo 25 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Asimismo, se estimó que del análisis al numeral 25 de la citada ley, no se advirtió en el caso particular que se actualizaba el supuesto contemplado en la fracción cuarta, pues no se desprende que la autoridad demandada de su contestación señale cuestiones desconocidas para la parte actora como para que en términos de dicha fracción se le diera a conocer y entonces sí, y sólo así, estuviesen posibilidades de efectuar la pretendida ampliación de demanda. Lo anterior es así, toda vez que del análisis a las documentales que aportó la demandada, se desprende que contrario a lo manifestado por la actora, esta sí tuvo conocimiento de las diversas actuaciones que llevó a cabo en la etapa administrativa y definitivamente consideramos que sí, siempre tuvo conocimiento de dichos actos. Aquí quiero hacer un énfasis, desde el acuerdo admisorio, desde el acuerdo donde se admitió la demanda, la segunda sala que yo presido determinó que no era un caso para ampliar, tan es así que solamente se emitió el acuerdo sin considerar que se iba a ampliar ni de conformidad con el artículo 25. Entonces, partiendo de esa base, la parte actora tuvo el momento procesal oportuno de impugnar ese acuerdo, que no lo hizo y que al final de cuentas lo pretende hacer ahora cuando se emite un acuerdo donde no se le admite la ampliación de demanda. Entonces, consideramos que ese momento procesal oportuno se le pasó a la parte actora para que se conformara respecto al acuerdo admisorio de demanda donde no se le daba específicamente ese derecho a ampliar. Ese es por un lado. Por otro lado, definitivamente, insisto, de las constancias que aportó la autoridad demandada al contestar la demanda, se desprende que en todo momento la empresa, la parte actora, tuvo conocimiento antes de la interposición de la demanda de ciertas actuaciones que en su momento niega o manifiesta desconocer y que al final de cuentas del análisis solamente, insisto, no la valoración del análisis a lo manifestado por la autoridad demandada siempre tuvo conocimiento dado que estas actas que se levantaron fueron entendidas con representante legal de la parte actora. Entonces, en base a esa consideración, a esas consideraciones, esta sala propone a este pleno el hecho de confirmar específicamente el auto de fecha 18 de marzo del 2022 a través del cual no se admitió la ampliación de la demanda por parte de la parte actora. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Ulis Alaniz, ¿algún comentario a lo expuesto? Sí, gracias, magistrado presidente. Efectivamente, como lo señala el magistrado Jesús Aldape, precisamente los requisitos que señalan procedimentales en el juicio en nulidad, pues señala precisamente el acto de resolución impugnada que sea definitiva, la fecha en que fue notificado, en que conoció el hecho que trata de impugnar con respecto a la demanda que se señala y precisamente el momento procesal para hacerlo es precisamente en la presentación de la demanda. En ella debes señalar precisamente ese tipo de situaciones o, en su caso, el desconocimiento del motivo de la resolución, ya sean unas multas o sean créditos fiscales, pues lo deberá señalar en la demanda. Y en ese sentido, al no realizarlo en ese momento, es que haya desconocido el motivo por el cual le hayan impuesto algunas multas, no le da ese derecho que señala en ampliación cuando la autoridad viene y aporta el procedimiento que utilizó para llegarse a ello, cuando al pretender señalar que desconocía el origen de ello, cuando pues en la demanda no lo hizo ver. Entonces, concuerdo con lo que está señalando. Solamente quisiera ampliar, si me permite. Sí, adelante, adelante, magistrado. Tomamos en cuenta también un criterio, ciertamente de una tesis aislada de los tribunales colegiados del circuito, donde dice ampliación de la demanda de amparo resulta improcedente cuando verse sobre hechos conocidos desde su presentación inicial, aún cuando se encuentre dentro del término legal. ¿Hacia dónde va el comentario? Hacia que la consideración de confirmar el auto de fecha 18 de marzo del 2022 tiene sustento en el sentido de que para que haya la posibilidad de ampliar la demanda está condicionada a la aparición de nuevos hechos que hayan sido desconocidos por el demandante al momento de presentar el escrito inicial de demanda. Por tanto, la segunda sala estaba obligada a verificar si esos hechos eran efectivamente desconocidos por el reclamante, para efecto determinar la procedencia o desprocedencia de la ampliación de la demanda, es decir, analizar en cuanto a su contenido para admitirla o desecharla. En ese sentido, no se aprecia que la segunda sala haya valorado los documentales en cuanto al fondo del asunto, pues como ya se señaló, lo procedente era determinar si las documentales exhibidas por la autoridad demandada eran idóneas para acreditar si éstas eran desconocidas o no por el hoy reclamante. De ahí que el agravio, insisto, que se analiza resulte infundado e insuficiente para revocar. Esa es la acotación que quería solamente hacer. Gracias, magistrado. Y considerándose en cuenta suficientemente discutido el asunto en mención, procederemos a tomar el voto correspondiente, por favor, secretario. Gracias. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alaniz, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los tres integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 058-2021-2-Romano-A. El tercero corresponde a un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 029-2021-3-Romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto, con su permiso, magistrados. Pues el asunto a tratar es un recurso de revisión interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia definitiva emitida del 28 de marzo de 2022, mediante el cual la tercera sala unitaria reconoció la validez del acto impugnado emitido por el director jurídico de ingresos de la Secretaría de Finanzas, por el que confirmó el mandamiento de ejecución, orden de pago y embargo número 16-0299-58 de fecha 13 de marzo de 2020, relativa a la resolución contenida en oficio número SSF-SSI-DAF-PE00377-2016, emitida por la Dirección de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Tamaulipas. Lo anterior se determinó así toda vez que los conceptos de impugnación, primero y segundo del escrito inicial de demanda, se declararon inoperantes porque la parte actora no formuló un agravio contundente y eficaz, sino que sólo fueron meras manifestaciones. Asimismo, respecto al concepto de impugnación tercero del escrito inicial de demanda y segundo del escrito de ampliación, se determinó que eran infundados toda vez que no operó la caducidad de las sanciones de los créditos fiscales. Y respecto al concepto de impugnación primero del escrito de ampliación de demanda, en las que negó lisa y llanamente que existiera la constancia de notificación del 24 de febrero de 2016, por la que se notificó el crédito fiscal, se determinó que dicho argumento resultaba inoperante toda vez que hizo un, que lo hizo, este lo hizo en un momento procesal que no correspondía, pues este debía de hacer, haber sido planteado en el escrito inicial de demanda. En este sentido, la parte actora ahora recurrente, afirma tal y como lo señaló en su escrito inicial de demanda, no habrá constancia alguna en esa dependencia que representa que se haya notificado el 24 de febrero de 2017 el crédito fiscal fincado a su representada y por ello la ejecución de cobro del crédito fiscal es ilegal, ya que se pretendió realizar la ejecución de un adeudo que no le fue notificado previamente. Además, reitera que conforme al artículo 40, fracción tercera del código fiscal del estado de Tamaulipas vigente, el mandamiento de ejecución que impugnó no cuenta con el requisito de fundamentación y motivación, no expresa la resolución ni el objeto o propósito de que se trate, asegurando que fue hasta la contestación de demanda cuando las autoridades correspondientes expresaron el concepto por el cual se estaba requiriendo el pago y refiere también que no se le enteró a su representada por qué concepto, o sea, por concepto de qué se estaba realizando la imposición del crédito fiscal. También expuso la accionante que la autoridad demandada debió decretar la caducidad del requerimiento de pago en virtud de que no se realizaron las acciones correspondientes de labor de cobro y cumplimiento del crédito fiscal, al operar a favor de su mandante una extintiva de exigir los créditos fiscales notoriamente existentes y que hace ineficaz la acción fiscalizadora de reclamo de esa autoridad hacendaria, por lo cual cita el artículo 67 del Código Fiscal para el Estado de Tamaulipas. En este sentido, respecto del primer agravio, el criterio de la tercera sala considera que es inoperante, toda vez que parte de una premisa falsa fundamentalmente, al referir que desde su demanda inicial manifestó desconocer la notificación del crédito fiscal, ya que como puede observarse de los agravios expuestos en la demanda, no manifestó desconocer la determinación del crédito fiscal al imponer la demanda en este juicio del que derivó el acto impugnado, sino que fue hasta la ampliación de la demanda, manifestación que devino extemporánea y los agravios en torno a la falta de notificación inoperantes, tal como lo determinó la tercera sala unitaria en ese momento. Por lo tanto, al partir de la premisa falsa, resulta innecesario estudiar dicho argumento toda vez que ningún fin práctico llegaría con su análisis y calificación, debido a que a partir de una proposición que no resulta cierta, es ineficaz para obtener la anulación que pretende la actora, lo que ocasiona que resulte ocioso de liberar sobre la legalidad del acto recurrido, al sustentarse tal argumento de ilegalidad en una premisa que no resulta verdadera. Ahora, respecto a los demás argumentos contenidos en los agravios planteados por el recurrente en su recurso de revisión, se estimó que son inoperantes y por tanto no afectan la legalidad de la sentencia recurrida, por reiterar sólo los agravios vertidos al tramitar el juicio de nulidad y porque la actora no hizo valer argumentos en contra de las consideraciones que sustentaron el criterio sostenido en la sentencia recurrida, lo cual era indispensable obviamente para dementar su legalidad. Esto bajo el principio de presunción de legalidad que rige al procedimiento contencioso administrativo del Estado de Tamaulipas, de conformidad con el artículo 54 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas. Por lo anteriormente expuesto, se propone a este pleno confirmar la sentencia 28 de marzo de 2022 emitida por la tercera sala unitaria. Es cuanto respecto a la propuesta por esta sala para este caso en concreto y preguntarles, magistrados, Edgar Uriza Lanís, algún comentario al respecto al anteriormente expuesto. Gracias, ministro presidente. Sí, similar al caso anterior, efectivamente pues la Ley del Contencioso Administrativo señala claramente pues cuáles son, qué requisitos deben contener los escritos de demanda cuando se acude a este tribunal y precisamente uno de ellos es este, pues precisar este, el acto o resolución impugnada, la fecha de su conocimiento o notificación de ello y en ese sentido es los momentos oportunos o procesales que tiene el actor a juicio para dar a conocer a su demandante pues sus pretensiones y en ese sentido pues desarrollar la contestación y o manifestar, o sea, en ese escrito de demanda pues el desconocimiento de los motivos por los cuales se le está afincando alguna responsabilidad o la resolución en su contra. En ese sentido no puede pretender querer ampliar su escrito inicial de demanda cuando en contestación de la autoridad pues da a conocer los motivos o los antecedentes de los cuales resulta el acto impugnado. En ese sentido si no lo hizo ver en su escrito inicial de demanda pues no se puede hacer en ampliación en virtud de que pues no se terminaría de fijar la litis y que habría un mundo de posibilidades de estar ampliando y ampliando por señalar que lo desconoce. En ese sentido resulta acertado lo señalado por la sala al desecharle esa ampliación y también porque pues obviamente no era el momento procesal sino que era en su escrito inicial de demanda como lo señala la propia ley lo que debe de contener una demanda. En ese sentido concuerdo con lo señalado en virtud de que pues ya los argumentos vertidos por la autoridad o la demandante pues resultan inoperantes con respecto a lo que se determinó en ese momento. Entonces fueron totalmente distintos los que pretendió hacer valer con respecto a la procedencia de los créditos que se le señalaron. Muchas gracias. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? Verdaderamente solamente ampliar un poquito lo que acaba de comentar el magistrado Dorisa que acaba de exponer usted presidente. La forma en que fue redactada la demanda no da margen específicamente para ampliar su demanda. Es decir, nada más va en contra de un requerimiento de pago, de un mandamiento de ejecución, pero no impugna la génesis o el origen propiamente de ese requerimiento de pago. Entonces partiendo de esa base, nuestro tribunal está impedido, aún cuando hablamos específicamente de que hay que procurar impartir justicia, pues también estamos delimitadas nuestras funciones a aplicar en estricto apego al derecho nuestras actuaciones. Entonces partiendo de esa base, insisto, estoy de acuerdo con el sentido propio de esta resolución, a este recurso de revisión, porque definitivamente creo que la parte actora no manifestó y no diseñó su demanda como para efecto de poder ampliarla en su debido momento. Y solamente, insisto, atacó un requerimiento de pago, un mandamiento de ejecución sin atacar el origen de todos esos créditos. Entonces esa es solamente una acotación. Muchas gracias por su participación, Gerardo Aldape. Magistrado, y tomando en cuenta, consideramos suficientemente discutido este asunto, procederemos a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución al recurso de revisión recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alaniz, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Presidente, Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del pleno cuenta con el voto a favor de sus tres integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución a recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 029-2021-3-Romano-A. El cuarto corresponde a un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 037-2021-3-Romano-A, cuya ponencia se encuentra también a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Con su permiso, Magistrado Jesús. En este asunto en particular, comento que la parte actora promovió un juicio de nulidad en contra de las negativas fictas configuradas por el silencio de la Secretaría de Finanzas, Administración y Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, respecto al pago del comprobante fiscal digital por Internet número 37. Una vez agotado el trámite del juicio, mediante sentencia definitiva de 16 de mayo de 2022, se reconoce la validez de las negativas fictas referidas. Sin embargo, inconforme con dicha determinación, la parte actora interpuso un recurso de revisión que venimos a resolver en este acto. El recurrente afirma en este recurso que la sentencia impugnada, específicamente en sus incisos A y B, del considerando tercero, no se encuentra debidamente fundada y motivada, que es violatoria de los principios de congruencia y exhaustividad, que se debe respetar y está afectada de incongruencia interna. En relación a lo contenido en el artículo 64 fracción tercera y 65 fracción tercera de la Ley del Procedimiento Condecioso Administrativo para nuestro Estado, mismos que indican que una resolución será declarada ilegal por vicios del procedimiento, siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada, y siempre que estén en alguno de los supuestos previstos por las fracciones segunda y tercera del artículo 64 de dicha ley. El tribunal declarará la nulidad para efecto de que se reponga el procedimiento y se emita una nueva resolución. Sin embargo, el agravio que estamos estudiando, consideramos resulta inoperante, pues parte de una premisa falsa, toda vez que en primer lugar es inoperante señalar que las resoluciones impugnadas en el juicio de nulidad por la parte actora son negativas fictas. Por lo tanto, las autoridades al formular su contestación de demanda exhibieron acuerdos recaídos a los escritos por los cuales se configuró la negativa ficta. Por lo que es innegable que la parte actora pierde de vista su oportunidad para realizar agravios en contra de las resoluciones exhibidas. La oportunidad, el momento oportuno era en la ampliación de demanda y si bien es cierto se declaró la ilegalidad de las notificaciones, la nulidad no puede ser para efectos de reponer procedimiento, toda vez que el efecto fue para poder realizar las determinaciones exhibidas por la autoridad y entrar al estudio del fondo del asunto. Sin embargo, la parte actora no le realizó ningún agravio encaminado a ello y no debemos olvidar que el principio que rige el procedimiento contencioso administrativo es completamente de estricto derecho. Ahora bien, la negativa ficta constituye una ficción legal de carácter procesal que nace como un instrumento para que la apertura de la vía contencioso administrativa ante el silencio de la autoridad por resolver en forma expresa una instancia, petición o algún recurso, entendiéndose que lo hizo en sentido negativo a los intereses del particular. En consecuencia, el actor tuvo conocimiento tanto de las notificaciones como de la caducidad de la instancia decretada por las autoridades demandadas el 25 de agosto de 2021, fecha en la que se notificó el acuerdo de contestación de demanda, lo cual se acredita con las constancias de notificación y con lo manifestado por el propio recurrente. Por lo tanto, fue en dicha fecha en que el actor se encontró en la posibilidad de ampliar su demanda, toda vez que fue entonces que se le dio a conocer la respuesta a la autoridad a su solicitud, por lo cual, en caso de inconformidad debió de haber combatido la determinación aludida de considerar que se lesionaban sus derechos fundamentales o bien impugnar tal determinación mediante un nuevo juicio de nulidad. Por lo anteriormente expuesto, es que proponemos a este Pleno determinar que el agravio en estudio resulta inoperante y por tanto insuficiente para demeritar la legalidad de la sentencia, toda vez que, como ya se vio, el proceder de la tercera sala unitaria a declarar la nulidad de las notificaciones y posteriormente reconocer la validez de las negativas fictas impugnadas ante la omisión de la parte actora de formular conceptos de impugnación en contra de la caducidad de la instancia, resulta plenamente correcto, pues dicha determinación se realizó conforme a todas las disposiciones legales aplicables para el caso concreto. En consecuencia, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida de 16 de mayo de 2022 y con eso concluyo la exposición de motivos para este caso en concreto y quisiera preguntarle a alguno de los magistrados que es Edgar Uriza Lanís, pudiera aludir algún comentario al respecto a lo planteado. Gracias, Maestro Presidente. Concuerdo con lo señalado en virtud de que efectivamente en el presente asunto lo que se vino a impugnar fue la negativa ficta, es decir, de la solicitud que le hizo la autoridad, o sea, la ficción legal de que en determinado lapso de tiempo no le dan respuesta, se entiende que la misma es en sentido negativo y en ese sentido se planteó la demanda y es así que en la contestación por parte de la autoridad señala la determinación a esas solicitudes que le realizó lo que convierte en resolución y es en el momento de la ampliación, cuando se desconoce porque es negativa ficta, cuando el recurrente al juicio de nulidad tiene la oportunidad de impugnar o señalar los agravios que le causan las determinaciones realizadas por la autoridad, lo cual no realizó y en ese sentido resulta inoperante todo lo que nos está señalando cuando no expresó agravio alguno con respecto a las resoluciones que propuso la autoridad con respecto a las solicitudes que le realizó, entonces es por eso que resulta inoperante lo que está señalando. Gracias magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? Totalmente de acuerdo con el proyecto. Gracias magistrado, considerando se encuentra suficientemente discutido el asunto, procedemos a tomar la votación correspondiente, secretario. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Lanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Le informo, magistrado Presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los tres integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución a recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 037-2021-3-Romano-A. El quinto y último proyecto de resolución jurisdiccional que vamos a discutir corresponde a un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 051-2021-3-Romano-A, cuya ponencia se encuentra igualmente a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. El presente tema a discutir es un recurso de revisión interpuesto por la parte actora en contra de sentencia definitiva de 29 de abril de año 2022, mediante el cual se decretó el sobreseguimiento del juicio, toda vez que no se acreditó la existencia del acto impugnado consistente en un cese verbal laboral. Afirma el recurrente que la sentencia definitiva emitida por la tercera sala violenta garantías de audiencia, legalidad, exhaustividad y debido proceso, pues se determinó el sobreseguimiento del caso en los términos a lo dispuesto del artículo 14, fracción 10, en relación con el diverso 15, fracción segunda, de ley del procedimiento contencioso administrativo al advertir una causa de improcedencia de oficio, sin justificar, ni motivar, ni fundamentar con estricto apego a derecho al establecer la causal de improcedencia. Sin embargo, contrario a lo manifestado por la hora recurrente, la sentencia emitida por la tercera sala unitaria en su momento, no violenta garantías de audiencia, legalidad, exhaustividad y debido proceso, al determinar el sobreseguimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 14, fracción 10 y relativo al diverso, artículo 15, fracción 2 de ley de procedimiento contencioso administrativo, toda vez, perdón, que dicha causal fue propuesta por la autoridad demandada y la misma se analizó correctamente. Asimismo, señala la recurrente que no se analizó todo el material probatorio ofertado por las partes. Dicho agravio resulta completamente inoperante, toda vez que al actualizarse el sobreseguimiento, dada su naturaleza jurídica adjetiva, constituye un impedimento legal para analizar el fondo del asunto, máxime que en este caso no se acreditó la existencia legal del acto impugnado, por lo que debe tenerse presente que su existencia constituye una condición indispensable para tener o estar en posibilidad de resolver la litis sustancial del asunto, por lo que al actualizarse la causal de sobreseguimiento, la tercera sala, de la cual soy titular, se vio impedida para realizar el estudio del material probatorio aportado, pues no se estudió el fondo del asunto al no estar satisfechas las condiciones que permitieran llevar a cabo ese análisis. Así también argumentó la recurrente que la sala emisora al dictar el acto, que ahora se recurre de manera inaudita, arrojó la carga de la prueba al actor para que acreditara que fue despedido de la fuente de trabajo. Dicho argumento resulta completamente inoperante, toda vez que la parte de una premisa falsa, ello en atención a que el escrito inicial de demanda, en el escrito inicial de demanda la parte actora señaló como acto impugnado un cese verbal, ante lo cual las autoridades demandadas al contestar su demanda manifestaron que es inexistente el acto que se le atribuyó en virtud de no haber existido un despido o cese del actor, señalando que se encuentra activo y que únicamente se han instaurado procedimientos por faltas sin causa justificada y anexando para apoyar esta declaración, este dicho, diversos oficios en ese sentido. Lo procedente era, conforme a la ley de procedimiento contencioso administrativo de nuestro Estado, conceder plazo para ampliar su demanda para que ejerciera su derecho de debatir lo manifestado, lo cual en el caso no ocurrió, pues no amplió nunca su demanda, porque mediante el auto 15 de marzo de 2022, que obra en expediente, se tuvo por precluido su derecho para hacerlo. En este sentido, es claro que contrario al argumentado por la recurrente, no se le arroja ninguna carga de la prueba, pues ante la negativa de conocer el acto impugnado consistente en el cese verbal, la carga de la prueba la tuvo la autoridad, quien en su momento desvirtuó ese dicho, con lo que presentó como pruebas en el juicio en mención, y asimismo el actor quiere estabilidad en el empleo, o sea continuar con el mismo, y que al respecto de los demandados expresaron que renunció al abandonar el empleo causándole un agravio personal y directo, pues dicho agravio también resulta inoperante, toda vez que es inatendible la afirmación del actor al referir, ahora en el recurso, que quiere estabilidad en el empleo, lo cual traduce, él mismo, en continuar con su trabajo, pues en primer lugar, se encuentra activo y los demandados nunca expusieron que el actor renunció al abandonar el empleo, y en segundo lugar, porque dicha pretensión constituye un nuevo hecho inovedoso, ya que la misma no forma parte de su demanda, entonces tomándose en cuenta como un hecho novedoso, pues obviamente este dicho agravio va a resultar o resulta por criterio y por ley inoperante en este caso. También señala la parte actor ahora recurrente, que fue incorrecto el actuar de la tercera sala, ya que por regla general la materia laboral es equiparable al presunto asunto, por tratarse de una relación de similares condiciones, me refiero a trabajador-patrón, por lo que en este caso corresponde al patrón probar los elementos básicos de la relación laboral, así como las causas de rescisión, en el sentido que si no cumple con tal carga, se deben presumir ciertos los hechos aducidos por el trabajante en su demanda. Asimismo también asegura que la sala no fijó la litis debidamente, pues la litis se debió de fijar a partir de las acciones y pretensiones que la parte actora y defensas, que hizo valer la demandada en cuanto a la acción de despido, ya que existe un procedimiento contencioso de leyes especiales, lo anterior toda vez que el artículo 123 apartado B fracción 13 de la Constitución Federal claramente dispone que los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes que regulan la relación administrativa de los elementos de seguridad pública, procedimiento de baja que la autoridad responsable no atendió. Dicho agravio también resulta inoperante, toda vez que en efecto las relaciones administrativas y laborales, entre ellas existen similitudes, pero ambas tienen sus particularidades distintivas. Si bien es cierto, al existir controversia en cuanto al despido, las causas de rescisión forman parte de la carga procesal de la dependencia. Sin embargo, ya se precisó en el caso que se resuelve, debe tenerse presente que las demandadas negaron el despido y cumplieron con su carga procesal, al acreditar mediante dos documentales que el actor se encuentra únicamente suspendido en este caso, más no cesado verbalmente, como él lo hace y lo menciona reiteradamente. Resulta inoperante su reclamo, ya que la dependencia no puede transgredir el derecho del actor a por no haber instaurado el procedimiento para darle baja, pues los procedimientos que se siguen en contra del actor no han concluido y el accionante del juicio se encuentra completamente activo. No existe ninguna obligación de llevar a cabo un procedimiento puesto que no ha sido sujeto en ningún momento y dado de baja de su trabajo. Por lo anterior, expuesto en relativo a esta propuesta para la resolución de esta controversia, proponemos como tercera sala a este pleno confirmar la sentencia dictada el 29 de abril del presente año de 2022 y me gustaría preguntarle a alguno de los magistrados si tuviera algún comentario respecto de lo planteado. Magistrado Galurí Salaniz. Sí, gracias magistrado. La realidad es que ha sido muy clara la exposición en el sentido de cómo se debe de fijar la litis, obviamente es con la demanda y la contestación y en el caso, como lo hemos señalado, en este asunto de lo que se duele, el actor es de un despido verbal y la autoridad al contestar la demanda señala que no existe tal despido, sino que sigue en activo. Lo congruente y procedente en el procedimiento es que en ampliación de demanda, como se señala, al haberle dicho que fue un despido verbal y desconocerlo, era el momento procesal que tenía el actor en ampliar su demanda y contestar con respecto a lo que había dicho la autoridad, cuestión que no hizo y en ese sentido es claro que se genera una causa de improcedencia y por ende el sobrecimiento del juicio en virtud de que no puede fijarse la litis, en virtud de que no quedó comprobado que no existió tal despido verbal que viene a señalar el actor, por lo que todo lo que pudo haber alegado en el recurso resulta inoperante. Dejó pasar la oportunidad procesal dentro del procedimiento y pues no se puede entrar a la suplencia en virtud porque señalar que sea un asunto laboral o que señala, creo yo, indebidamente que se le dejó toda la carga de la prueba, pues la realidad es que aquí como se señala, si bien es cierto, son asuntos laborales, es un procedimiento totalmente administrativo, perdón, y que en asuntos de seguridad pública o de los elementos que se llaman, pues se rigen por sus propias leyes y en ese sentido, pues aquí no se genera esa condición como lo señala. Gracias magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto de lo planteado? Sí, ciertamente estoy de acuerdo con el sentido que propone la tercera sala de confirmar la sentencia definitiva del 29 de abril del 2022, en virtud de que si el acto que pretendió impugnar el hoy recurrente fue un cese verbal, lo cierto es que la demandada conforme lo establece la regla de las pruebas que el que afirma está obligado a aprobar, por lo tanto si la demandada al contestar la demanda negó el despido y contrario a ello afirmó que no ha sido despedido, sino que actualmente se encuentra activo, pero con suspensión de haberes, y para ello, a través de diversas documentaciones acredita que definitivamente la parte actora está activo, vamos, es por ello que definitivamente la parte actora tuvo a bien, después de las manifestaciones de la autoridad demandada, de impugnar esas documentales y probar que efectivamente se le había despedido verbalmente. Pero no lo hace, no hace valer su derecho o su obligación de ampliar su demanda y de impugnar las manifestaciones de la autoridad demandada y por ende definitivamente se le pasa ese momento procesal y el actor tenía la obligación de refutar, insisto, tales manifestaciones en la ampliación, sin embargo al no haberlo hecho se resumen de legales y por tanto no existe el acto reclamado y por ende el sentido de la sentencia para mi punto de vista es correcto. Gracias magistrado Aldape, considerando se encuentra suficientemente discutido este asunto, procedemos a tomar la votación correspondiente, secretario. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alaniz, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del pleno cuenta con el voto a favor de sus tres integrantes. En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad de votos la resolución a recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 051-2021-3Romano-A. Y una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del pleno, secretario, por favor, procedemos a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del pleno, en el que se tienen programados dos proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. El primer proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 037-2020-1Romano-A, con motivo del recurso de revisión promovido por la parte actora del juicio. Procedemos a dar cuenta de los antecedentes del proyecto, por favor, secretario. Los antecedentes son los siguientes. Por escrito ingresado en la oficialidad de partes de este tribunal el 18 del mes y año en curso, compareció a la parte actora del juicio promoviendo el recurso de revisión establecido en el artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, lo interpuso en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la primera sala unitaria, de fecha 23 de junio de 2022, en cuya resolución se determinó configurada la resolución negativa ficta impugnada y se resolvió que había operado la prescripción de un derecho subjetivo del demandante respecto del pago a una indemnización por ocupación de un predio. Al respecto, propongo a este pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido por la parte actora del juicio en tiempo y por corresponder a la materia de impugnación a una sentencia definitiva de la sala unitaria, resultando procedente ordenar correo traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en el plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover este recurso, para promover recurso de revisión en cualquier materia, y siempre y cuando lo promuevan en contra de sentencias definitivas emitidas por las salas unitarias, como en este caso es como ocurre. Se abre discusión al presente proyecto de acuerdo jurisdiccional para ver si tiene alguna intervención los magistrados de la sala 1 y 2. ¿Magistrado Edgar Uriza Lanís? No, ninguno. ¿Magistrado Jesús Gerardo Aldap? Ninguno. Considerando se encuentra discutido el tema, procedemos a tomar votación en forma económica, secretario. Sí, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? En favor del proyecto. En favor del proyecto. Él informó que el proyecto sometido a consideración del pleno cuenta con el voto a favor de sus tres integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 037-2020-1-Romano-A. El segundo y último proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio en nulidad 054-2021-2-Romano-F, con motivo del recurso de revisión promovido por la parte actora del juicio. Secretario, por favor, procedemos a dar cuenta de antecedentes del proyecto. El antecedente es el siguiente. Por escrito ingresado en la oficialidad de partes de este tribunal el día 9 del mes y año en curso, compareció la representante legal de la parte demandante, promoviendo a su nombre el recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la segunda sala unitaria, de fecha 1 de julio de 2022, sentencia en la que resolvió declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas en el juicio, tanto de la recorrida como de la recaída del recurso, para el efecto de que se emitiera una nueva en la que, de manera fundada y motivada, se pronunciara o hubiese un pronunciamiento y valoración de las documentales precisadas en la sentencia. Al respecto a lo anteriormente planteado, propongo a este pleno, igualmente, admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido por la parte actora del juicio en tiempo y por corresponder a la materia de impugnación una sentencia definitiva de la sala unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte, para que en un plazo de 15 días manifieste a lo que su derecho convenga. Ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia, siempre y cuando lo promuevan en contra de sentencias definitivas emitidas por salas unitarias, como en este caso también ocurre. Bueno, si abrimos discusión al presente proyecto, magistrado Edgar Luis Salaniz, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? Estoy de acuerdo. Consideramos que se encuentra suficientemente discutido el tema y por favor procedemos a tomar la votación correspondiente de forma económica, secretario. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? En favor del proyecto. En favor del proyecto. Le informo, maestro presidente, que el proyecto de acuerdo sometido a consideración del pleno cuenta con el voto a favor de los tres integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 054-2021-2-Romano-F. Por último, y toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos número 8 de asuntos administrativos y número 9 de asuntos generales, por lo tanto en desahogo al último punto del orden del día que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 1 de la tarde con 19 minutos del día 25 de agosto del año 2022, declaro clausurada la presentación pública ordinaria. Muchas gracias.